Las canas que tu cabeza cubren viejitas tan buenas Son los setos de las penas que te di con la felicitación Por mis culpas sin sosiego pasaste miles de tormentos Y abatí sin sentimiento tu sufrir de magdalena Padre santa, madre buena Cómo herí tu corazón por el fuego Vengo pobre sin un cobre a pedirte Que me salves enseguida, compañera de mi vida De esta deuda sea vencida Mala sombra Fue mi suerte maldecida Madre mía Por jugar cuanto tenía Sin saber que perdería la plata que te saqué Madre, madre, yo te imploro y con dolor te suplico Hagas otro sacrificio que será mi salvación Es el último zarpazo que te doy con este hachazo Pa' saldar todas las deudas de mujeres, juegos, vicios Pero madre, madre, a vos te pido Antes mil veces perdón Por el fuego Por el fuego Tengo pobre sin un cobre a pedirte Que me salves enseguida, compañera de mi vida De esta deuda sea vencida Mala sombra Fue mi suerte maldecida Madre mía Por jugar cuanto tenía Sin saber que perdería La plata que te saqué Tenga Dio Tenga Mil